Saludos, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo. Primeramente, gracias papito Dios y a todos los ángeles de luz por permitir un día más. Señores, estamos en San Isidro, en la tierra de Mondife, papá Ucujo. ¡Ay! La fucking cabra. Saludos a mi hermano Mondife. Señores, vamos rumbo a Villa Mella, donde estaremos entrevistando a Lungan Julio. Señores, un hombre con una trayectoria increíble que contarnos. Quiero también recordarle a ustedes, a los seguidores, que las entrevistas no es para que ustedes se embalen huyendo a trabajar con las personas. Si ya a esa persona le da vibra, le da confianza y usted entiende que debe trabajar, usted trabaja. Pero yo, Giovanni Guetto, no me responsabilizo a nada de que usted hable en privado con el brujo. De cliente, lo que pase con el cliente y el brujo en privado. Ya son problemas del brujo y del cliente. Porque luego veo que muchos clientes, cuando ya las cosas no les funcionan, entonces salen a los comentarios de YouTube. A comentar y a decir cosas de perspectiva, como que yo fuera el culpable. Yo no soy el culpable. Yo llevo un contenido para que ustedes lo consuman y conozcan parte de lo que es mi religión. Parte de lo que es mi cultura. Parte de lo que es mi modo de vida. Ahora, ya ustedes saben, estamos aquí en San Isidro City. Vamos allá. Vamos a grabar. Señores, vengan aquí. Aquí comienza el ejército. Estamos en la base aérea de San Isidro. Vamos rumbo a Villameya a entrevistar un ícono de nuestra religión gudú. Recordándoles que Villameya es una tierra negrera. Donde la tierra de Mamá Tingó, señores. Busquen la historia en Google para que conozcan la historia de esa guerrera. Mamá Tingó. Nosotros vamos rumbo allá. Donde en Villameya se habla de muchas cosas importantes. Donde llegaban, por ejemplo, según la historia de lo que yo he leído. En ese sector, precisamente de Villameya. Habían como una base de esclavos. Habían muchos esclavos. Y también, si no me equivoco, habían caña de azúcar. Entonces, cuando venían de África, de Haití, ellos se concentraban ahí. Tanto que ahora, usted llega a Villameya y usted ve a Mamá Moreno. Todo el que villameya tiene descendencia haitiana, mayorías. Digo haitiana porque ya Haití no queda más cerca, pero en realidad es africana. La madre tierra. Entonces, ya ustedes saben. Nosotros vamos allá donde vamos a seguir cultivando. Vamos a seguir buscando la historia para llevársela a ustedes, a sus hogares, a sus teléfonos. Síganos a través de nuestra página espiritual llamada Ghetto Gagai YouTube. Giovanni Ghetto. Y ya ustedes saben, ¿no? Vamos allá. Ya estamos llegando. No, pues ya estamos en la tierra de Mamá Tingó. Mírenlo ahí. Llegamos ya a lo que se llama, lo que divide para ir a Villameya. Donde estaremos entrevistando ese ícono de nuestra religión burú. El brujo Elungán Julio. Señores, recordándole a ustedes, recordándole a ustedes que nosotros no nos responsabilizamos. Nosotros no nos responsabilizamos de ningún tipo de negocio que usted haga con Elungán. Nosotros simplemente llevamos el contenido. Y si usted desea, usted trabaja. Esa es la vuelta. Ya ustedes saben. Vamos allá. Vamos allá. Señores, ya llegamos a la tierra de Mamá Tingó. Florinda Soriano Muñoz. Fue una activista. Ay, señores, mira, casi hay un accidente. Una activista de los defensores campesinos de aquí de la República Dominicana. Radicada aquí en la ciudad de Villameya. Mamá Tingó. Estamos en la tierra de Mamá Tingó. Creo, creo. Ese charlie de goles, ellos tenían que ponerle a Mamá Tingó. O creo que por ahí hay un Mamá Tingó también. Esa estación. Si no me equivoco. Porque aquí se les ha rendido honores. Miren aquí para que ustedes vean. Ya cuando ustedes ven eso es porque nosotros estamos llegando a Villameya. Ya ustedes saben, donde vamos a entrevistar a Julio El Lungán. Señores, Mamá Tingó. La tierra de Mamá Tingó. Era una persona, para que ustedes puedan conocer un poquito de la historia. Era una activista que luchaba contra, a favor de los derechos de los campesinos. En esa época. Ustedes saben que en toda época ha habido abusadores. Esas personas que le quitaban la tierra a las personas injustamente. Y Mamá Tingó empezó a enfrentarse al movimiento en contra de esos campesinos. De esas personas que iban en contra de personas inocentes. Que tenían su tierrito y su cosa. Y ella se empezó a luchar hasta que hizo su nombre. Y lastimosamente, Mamá Tingó murió en el 1974 en Yamazá. Porque tuvo que salir huyendo también de aquí. De aquí de la capital. Ya todos saben, ella hasta ahora se registra que dejó un solo hijo. Llamado Domingo Muñoz. Ya ustedes saben, esa gente que tiene apellido Muñoz, Méndez. Son gente peligrosa porque Mamá Tingó no jugaba. Y nada, nosotros vamos rumbo allá. Vamos allá. Porque ustedes me escuchan a veces mencionando Mamá Tingó, Mamá Tingó. Y no saben la historia. Esa es parte de la historia. Ya ustedes saben. Vamos allá. Vamos allá. Señores, ya estamos en Villa Mella. Miren aquí. La tierra de Mamá Tingó. Saludo a la gente de Villa Mella que me apoyan. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por el amor, por el cariño y por el respeto. Estoy aquí en la tierra de ustedes. Vamos a donde el Ungan Julio. Miren aquí. Recordándole nuevamente a los seguidores que yo no me responsabilizo de ningún Ungan que usted trabaje. Lo que usted hable en público, le mande dinero al Ungan, trate de trabajar con esa persona. No son mis problemas. Yo no mando a nadie a trabajar. Usted como adulto se responsabiliza con quien usted quiera trabajar. Ustedes saben. Y nada, estamos aquí. Vamos a entrevistar un Ungan Julio. Miren aquí. Villa Mella, señores. Esto es Villa Mella, para los que no lo conocen. Villa Mella. Vamos allá. Vamos allá. Señores, increíble que parezca. Esto es Santo Domingo. Esto es Santo Domingo. Esto es Villa, Villa, Villa Mella, señores. Esto es Villa Mella, increíble. Miren aquí. Esto no está en un campo de la Romana, en un campo del Seibo, en un campo de Higüeral. No, no, no. Esto es Villa Mella, la capital. La capital de la República Dominicana. Miren aquí. Para las personas que creen que todo es luces y colores. Le tengo esto. Ay, mamá. Estamos llegando a la casa de Lungan Julio. Vamos allá. Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señores, ya estamos aquí en Villa Mella. Miren aquí. Todo esto es Villa Mella. Distrito. Epa. Esto pertenece a Santo Domingo. Miren aquí. Vamos ya llegando a la casa de Lungan Julio. Miren aquí. Nada. Dándole un chequeado para que ustedes vean que no solamente en los campos de República Dominicana. La autoridad de aquí, de la República Dominicana. Si cada uno hiciera un pedacito. Ya aquí no hubiera un lugar sin asfalto. No hubiera tanta miseria, tanta hambre. Si se enfocaran realmente en el pueblo. Vamos allá. Y esto es como un residencial, señores. Señores, miren aquí. Yo he comunicado con el señor. Él me dijo que estaba trabajando y que esperara un rato. Miren algo precioso. Miren aquí. Con gracia a la misericordia acabamos de llegar ya a la casa de Lungan Julio. Donde vamos a entrevistarlo, a conocer un poquito de su vida. Vamos allá. ¡Jomper! Señores, este es el patio de Lungan Julio. El hombre, centro espiritual, la siete maestresa. Con gracia a la misericordia. El hombre estaba trabajando. Ustedes saben que hoy es un día importante. Entonces, automáticamente nosotros vinimos a hacer la entrevista. Pero, eso es lo que hay aquí. Ven aquí. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, ¡vamos allá! Ven aquí, señores, algo fuera de lo normal. Ay, saludos buenas, bendiciones, hermano. Saludos buenas. Saludos buenas. ¿Cómo se siente? Todo bien. ¿Y qué es usted? ¿Cómo está todo? Todo bien, mi hermano. ¿Y el quién te puede ayudar? Bueno, queremos que ustedes nos dediquen unos cuantos minutos para una entrevista. No hay problema, mía. Con gracia a la misericordia. ¿Y tú, hombre? ¿Cómo se llama? Giovanni Guetto, mi hermano. A ver, me dice Julio Fegay. Julio Fegay. Ay, mamá. Señores, él trabaja con mi papá. Miren aquí. Antes vamos a darle un chequeado para que ustedes puedan ver. Con gracia a la misericordia. Esto es lo que hay aquí. Ay. Yo estoy bien, gracias. Buenas tardes, bendiciones. Primeramente, quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder entrevistarte hoy. Un ícono como tú, que tú estás trabajando. Ya la gente van a ver luego en el en vivo, en el video, que esto estaba repleto de gente. Y tú me cedes tu espacio. Tanto así que tú estás medio en trance. Julio, ¿dónde tú naces, hermanito? Hermano, yo soy nacido en un sitio que se llama Calasuz. Calasuz. Sí. ¿Eso es en Haití? Es en Haití, se seca de Agomero. Oh, de Shakmel. ¿Qué parte de Calasuz tú vienes, hermanito? El parte de Calasuz ahí se llama Cuaylamot. Cuaylamot. Sí. ¿Eso pertenece al sur, al este? ¿A qué parte? Eso pertenece al sur. Al sur de Haití. ¿A qué tú te dedicabas? Bueno, yo soy criado con mis abuelos. ¿Con tus abuelos? Sí, con mi abuelo. ¿No tuviste la oportunidad de conocer a tus padres? No, mi papá yo lo conocí, pero fácilmente. Sí, te escucho. Yo lo conocí, pero estaba yo chiquito. El demonio que es, mi abuelo trabajaba loco mío, porque mi abuelo falló en cierta cosa. ¿Falló? ¿En qué tipo de cosas falló? Bueno, la cosa que falló fue que el curó una persona. La persona que el curó, el Samuel, vía enfocarlo. Entonces, como lo había enfocado, para tú salvar a una persona así, tienes que hablar con el jefe de Bizango. Sí. Entonces, mi abuelo no habló con el jefe de Bizango, y el culo lo enfermo, y el papá mío pasó en el puerto de esa persona. Mierda. O sea que, como él no habló con el jefe de Bizango, se enfrentan. Se enfrentan. Entonces, después que él la curó, él se salvó el enfermo. Sí. Pero el hijo lo perdió. Yeah. Bro, entonces, el jefe de los Bizango viene, mata a tu papá. Mato a mi papá, porque obligatoriamente que mi abuelo tenía que ir a hablar con el jefe de Bizango. Si lo iba a curar por 20 mil dólares, obligatoriamente tenía que hablar con el jefe de Bizango, que compartiera que le diera 50, y se diera 50. Y no se hizo eso. Él no hizo eso. Yo no sé si fue envidia o cosas de gente atrasada en tiempo aquello, de gente en tiempo antigua. Entonces, él fue y agarró atento a él, como era fuerte, y curó al enfermo. Y mi papá, al otro día, perdió su vida. Sí. Y mi papá estaba basurando en esa caja como fuera una persona que estuviera trabajando. Mierda. Y al tiempo, cuando mi papá salió, mi abuelo salió a hacer su diligencia, averiguar con los misterios, ahí fue que se dio cuenta que fue el jefe de Bizango que comió. Que fue el jefe de Bizango que se lo comió a él. Que comió a mi papá. O sea, que él dijo, ok, curate a la persona, pero ven ahora, ven, dame uno de los tuyos. Pero si no, eso es para no haber guerra. Exactamente. Ok. Brother, ¿y llegaste tu día ya? Yo llegué a tu día, pero no es mucho. ¿Por qué no es mucho? Yo trabajaba con mi abuelo, después mi abuelo se murió, después que mi papá perdió la vida. Y yo crecí, hice hombrecito. Sí. Y yo criaba con mi papá, le buscaba hojas en el monte. Ok. Le buscaba agua en los ríos que se adjunta juntos, en el mar, en su condición de su trabajo de brujería. Y ya tú sabes, no dediqué mucho tiempo a la escuela, pero eso yo lo estudié. Ok, que no tuviste tiempo de ir a la escuela a educarte, pero si en la religión, ya de muchachito, tú vienes ya confiando. De muchacho. Desde que yo tenía siete años, mi papá estaba bregando, mi abuelo estaba bregando conmigo, hasta el final que mi abuelo se murió y me quedé con eso. El misterio me reclamó a mí. Ok, ¿tú tienes alguna historia, otra historia que tú no puedas contar de tu abuelo, ya que tú no viviste tanto con tu papá, pero con tu abuelo? ¿Tú tienes alguna historia de vivencia que tú viste? Yo tengo mucho. Cuéntanos, pal. Oye, una vez, mi abuelo me mandó a comprar, es un negocio, a comprar creer y vera, para consultar a un enfermo que le trajeron a las diez de la noche. Y cuando yo fui a comprar el romo, el creer y la vera, entonces, después que yo compré, cuando yo venía, hallé dos burros acostados en medio del camino, culo a culo. Dos burros. Dos burros. Había uno así con la cabeza para allá, había otro con la cabeza para allá. Y cuando yo venía, pero ya el viejo me había enseñado muchas cosas. ¿Ya tú sabías qué edad tú tenías más o menos? Yo tenía como nueve años. ¿Nueve años? ¿Y ya tú eres un barraco? Sí, no era barraco, pero era un hombrecito creciendo con conocimiento. Tenía pilas de experiencias. Exactamente. ¿Y qué sucedió en ese momento? Entonces, en ese caso, yo agarré un botón de mi camisa, yo estaba andando con la camisita de muchacho, saqué un botón con los dientes y me quedé con ellos abajo de la lengua. Y cuando dije lo mío, yo vi un burro, se puso así, otro se puso así, yo crucé en el medio, me fui. Después que yo crucé y venía un hombrecito bajitico atrás de mí. Cuando el hombrecito venía atrás de mí y me decía que el fútbol, que el fútbol les ha dicho ¿Quién eres tú? Sí. Tres veces. Sí. Y yo le dije que yo era un pasajero. Y donde quiera que yo pisaba, pisaba. Oh, oh. Y ahí venía un grupo de bisangó de todo tipo de altos blancos. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, y yo seguía sin miedo. Y cuando llegaba una mata de ceiba, ahí cien un aplado. Cuando hicieron el aplado con la mano. El aplauso. Sí. Seguí derecho, como quiera. Un bajo a perfume de todo. Y yo dije, yo era yo. ¿Con nueve años? Con nueve años. Y en una, después que yo crucé la mata de ceiba y agarré mi camisa, lo puse al revés. Y cuando yo iba a llegar a la puerta de mi casa, quité toda la ropa y entré en cuero de espaldas. Y cuando entré para adentro, mi agüero me preguntó qué pasó. Le dije nada, porque yo no pudo hablar. No podía hablar en ese momento. No, yo no podía hablar. Porque si yo me pongo a hablar, hay problemas. Hay problemas. Y después de eso, después que mi agüero se murió, dejó todo. Y se subió un misterio a la cabeza. La mujer, la de mi agüero, no era mi agüera. Ajá. La mujer no era mi agüera. La mujer, la mujer de mi agüero, pero no era mi agüera. Ah, ok. No era tu agüera. No era mi agüera. Ok. Y le subió un misterio a la cabeza. Le dijo que todo lo que se quedó era mío. Diablo. Y entonces, de la familia, nos ajustamos, hicieron una recoleta, hicieron una fiesta, compran gallinas, chivos, todas las vainas. Sí. A tocar tambora y todas las vainas. Entonces me lavan la cabeza. Te lavan la cabeza. Me lavan la cabeza. Y hasta ahora, estoy llegando con eso. Y a partir de eso, después de... Espera, escúchame, hermanito. Escúchame. Cuando te lavan la cabeza, ¿qué sucedió a partir de ahí? No había, tú no tenías hermano, mamá, familia que querían coger trono. Hay muchos que querían, pero era a mí que reclamaron. Te eligieron a ti. Yo fui que quería con el viejo. Te eligieron a ti. Tú era que sabías el truco. No, porque el viejo me había dicho todo. El viejo antes morirse. Ajá. Me vomitó el tres cheles en la mano. ¿Tres cheles te vomitó? En la mano. Wow. Y los tres cheles yo los tengo aquí. ¿Los tienen? ¿Los podemos mostrar? ¿Se puede mostrar? Oye, yo los tengo aquí, pero hay un problema que no... Son cosas que no puedo... Ok, ok. No puedo... No puedo hacer muchas muestras. No, no, tranquilo, no lo muestren. No lo muestren. No lo muestren, ok. Los tres cheles... Si en el otro cheles han decido que yo voy a trabajar, yo tengo que andar con ellos. Wow, 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 wow. Ok, manito. Entonces, está bien. Ahí ya automáticamente tú vienes, los espíritus te reclaman. ¿Y qué pasó a partir de ahí? De ahí para allá, cuando empecé a trabajar... ¿Con cuántos años ya tú tienes? Yo ya cuando yo empecé a trabajar, estaba trabajando a los 11 años. ¿11 años de edad? 11 años de edad. ¿En Haití? Cuando mi abuelo se murió. Empecé a trabajar. Hay gente que como estaba desconfiable porque mi abuelo se murió, que yo no creía que yo nada duro como mi abuelo. Y cuando empezó la cosa, se cambió de vida. Del día. Cuando se cambió de vida, una vez fue un dominicano allá, le resolví un problema que tenía, un preso que tenía en Sosuba. Ajá. Y cuando resolví el problema de preso, y cuando vien que los dominicanos fueron, como antes, 15 días los dominicanos volvieron. Cuando volvieron, ya la gente me hicieron así. O sea que automáticamente las personas locales no te apoyaron. No me apoyaron. Los que vienen y te apoyan son la gente de fuera. La gente de fuera. Luego que yo ven que tú estás matando, entonces ahí llegó el boom. Y me traían enfermo. Los enfermos venían malos. Derrengados que no hablaban. Los traían cargados en los vehículos. Y iba caminando, iba hablando. Venía muso, iba hablando. Ahí, todo el mundo me apoyaba. Mierda, mano. Entonces, de ahí para allá, cuando yo vi la brujería, había mucha gente en la brujería. Hay mucha gente de lo que estaba pasando vergüenza. Yo dije, no, aparte de lo que me dejó mi abuelo, yo tenía que buscar una fuerza. ¿Pero con cuántos años, manito? Cuando yo fui a buscar la fuerza, yo tenía 14 años, yo iba para los 15 años. No, 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 pero este tiempo. No, tú el tiempo ya decidió de la vida. Y a mí no me importa ahora mismo que el diablo me come. Porque yo soy hijo del diablo. Ay, mi madre. Entonces, cuando tú decides ir a buscar la fuerza, como tú dices, el poder, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Dónde fuiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ok. Yo fui a un sitio que llamaba CAE. Cuando yo fui a CAE, yo fui a un viejo que tenía un pantalón corto. Una bermuda corta. Sí. Tenía tres pedazos cosillos en el culo. Yo no creía en él. Cuando me llevaba. Cuando él. Yo no creía en él. Entonces, cuando yo llegué. Y me dijeron que ese era brujo. Yo tenía dura. ¿Tú dudaste? Sí. Yo no creía. Yo dije, concho, aquí me trajeron acá hasta mi cuarto. Mía. André, yo tengo tanto poder en mi casa que me dejó mi abuelo. Mía, andré, me trajeron. Y sin embargo, fue un antivocación. André, me dijeron una tinaja. Y esa tinaja todavía yo la tengo. Madre mía. Y esa tinaja yo la traje de Haití. Para Santo Domingo. De Santo Domingo cuando me cogí para allá. Y volví al mismo lugar. Vamos, 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 vamos. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Cuando tú vienes, tú estás ahí ando el brujo. Tú no confías. El brujo de repente te dice a ti que no, que uh, uh. Yo supongo que él te dio prueba. Claro, me dio prueba. Ahí tuviste que realmente él era duro. Me dio prueba. Oye, lo que pasa. Cuando yo llegué, había un par de gente esperando porque él empieza a trabajar a las 7 de la noche en un trabajo de día. Bien. Y yo tuve que esperar en mi turno porque ya había gente delante de mí. Había gente ya delante de ti. Alante de mí. Entonces, cuando me tocó el turno mío, yo vi un par de gente que había salido. Digo, oh, si hay tanta gente. ¿Por qué le voy? Categoría más alto que yo. Porque hay gente, porque hay verdadero. Sí. Entonces, cuando me tocó a mí, entré y el hombre me habló hasta de la comida que yo comí en mi casa antes de salir a mi casa. Y yo le creí. Ahí dijiste, bueno, ahí él es bueno. Él es bueno. Gaste mi dinero. Y no fue mucho dinero que yo gaste. ¿Cuánto gastaste en ese momento? Bueno, en ese momento, yo gaste 800 dólares a haitianos. ¿Qué equivalente a cuánto? Que varía 4 mil pesos a haitianos. ¿4 mil pesos? ¿Qué viene siendo 4 mil goods en ese tiempo? Exactamente. ¿4 mil pesos en el cambio? El hombre me dijo que yo tenía que tener dinero de todos los países. Y yo tengo que buscar 50 pesos en todos los países. Wow. Y yo duré tres días ya. ¿Tres días duraste preparándote? Tres días. Eso ya buscando el poder que tú querías. El poder que yo quería. Podemos decir que yo soy un espíritu completo. Poder tenía yo. Sí. Poder tenía yo. Lo que pasa es que yo estaba buscando ayuda. Exactamente. Cuando estoy cansado con el espíritu, porque yo le voy a decir la verdad, ningún brujo aguanta tres, cuatro días o una semana trabajando con espíritu de familiar. No, ¿verdad? Obligatoriamente, tiene que tener una ayuda. Tiene que tener una ayuda. Obligatoriamente. Cuando tú trabajas, tú buscas una ayuda para descansar el cuerpo suyo y trabaja con la ayuda. Exactamente. Y la ayuda también, muchas veces, es más positivo. Sí, sí. Entonces, la ayuda que me dio. Está más rápido. Exacto. La ayuda que me dio, son trabajos de 48 horas, de 24 horas. Como usted la quiera, según tu dinero, según tu medicamento. Exacto. Pero me dio un demonio lo que come pata de vaca. Anda, el diablo. Pata de vaca. Pata de vaca. Hay que entregarle una pata de vaca y un. Obligatoriamente. Para poder llamarlo. Para poder llamarlo. Si no es así, el espíritu no sube. No. Yo lo puedo llamar una mano con una pata de vaca. Si tú quieres, yo te enseño la prueba ahora mismo. Ay, mi madre. Espérate. Vamos a llegar ahí también. Ok, no hay problema. Señor, usted está escuchando. Él está dispuesto a mostrar pruebas y hacer de todo. Pregunta que te hago. Ya tú estás trabajando, todo eso en Haití. Todavía tú no has llegado aquí a la República Dominicana, ¿verdad? No, la República Dominicana no. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. ¿En qué momento, entonces? ¿Qué pasó? Que tú decides ya con todo ese poder, ya con todo lo que tú adquiriste, tú decides automáticamente decir, bueno, yo vengo para la República Dominicana. No, no. Aquí yo trabajo una semana aquí, dos semanas en Haití. Ok. Porque hay mucho trabajo que yo hago aquí, yo llevo el reporte para allá. Y hay mucho trabajo también, yo tengo que resolverlo aquí, porque yo tengo clientes dominicanos más que haitianos. Oh, estoy entendiendo. Y tengo clientes americanos más que dominicanos. ¿En serio? En los países de fuera. Pero, ¿en qué momento se da eso que tú decides esa conexión de venir aquí a vivir aquí a la República Dominicana? En el sentido, porque yo en la primera, cuando voy entrando, veo que tú tienes apartamentos, jipetas, dream. Eso es nada. Eso es nada. Yo llegué aquí en el 2008, no vine a vivir, vine a trabajar. Yo vine a hacer un trabajo con un cliente que había ido a pandemia y tres veces. Él te dijo, bueno, yo quiero que tú vengas a República Dominicana. No, yo tenía que venir a preparar un negocio. ¿A preparar un negocio? A preparar un negocio. A preparar un negocio y tenía un portrero de vaca también, la vaca se le estaba muriendo. Otra persona, un cibaeño, le estaba tirando mucho y yo vine a resolver. Y él tenía en los países de fuera y mandó un hijo a buscarme y yo vine a resolver. Vinita a resolver. Y yo la resolví después de Dios. Está conmigo todavía. El cliente está contigo todavía. Todavía. Porque encuentra sus resultados. Exactamente. Ok, volvemos a Haití. Cuando yo quiero, tú sabes, ya que yo veo que tú tienes mucha experiencia, me gustaría como sacar máximo de esto. No hay problema, hermano. Cuando una persona ya con un poder tan grande como tú tienes y un nombre tan respetado en Haití, ¿cómo te dicen en Haití? ¿En Haití? Ajá. En Haití me dice Fernando. Fernando el Diablo. Ok, Fernando el Diablo. Fernando, cuando tú estás en Haití, ustedes no pertenecen a ninguna cesta, por ejemplo, Bizango, Sanpuel, Magandá y esas cosas. Yo tengo todo eso, pero el tiempo mío no me da para eso. Yo tengo personas que son trabajadores míos que sirven para eso. Ok, ok, ok. Oye, yo tengo personas para eso. Ok. Oye, igual ahora mismo yo estoy sentado aquí, yo tengo una fogata ahí adelante, yo tengo gente tocando allá afuera, una fiesta cinco días que estoy haciendo. Sí. Yo no tengo tiempo para tocar eso, yo estoy atendiendo a los míos, pero allá afuera está todo el mundo resolviendo, todos los trabajadores están resolviendo. Exacto. Puedo preguntarte, ¿en qué consisten esos tipos de bandas? Tú tienes más o menos algo que tú no puedas decir, aunque no se puede revelar los secretos. Sí. Oye, pero ¿en qué consisten esos tipos de bandas en Haití? Oye, hay un problema, eso hay que tenerlo obligado. Oye, ¿por qué? Hay un muchacho que te trae para curarlo, que está enfermo. Es un bizango que lo afoca con unas internas. ¿Entendiste? Sí. Aparte de eso, muchas veces, si usted ni amigo de la bruja, los brujos no salen al trabajo. Y tú pues, allá al trabajo no le puedes resolver. No le puedes resolver. Si es que ella ande la bruja, habla con ella personalmente. Para darte paso, para curarla. ¿Entendiste? A la misma bruja. A la misma bruja, ella habla con ella. Vamos a hablar de eso, espérate, antes que tú sigas, dame a hacerte una pregunta. A raíz de unos comentarios que ha sido, hay un pastor por ahí, que él dice, como él describe a la bruja, yo creo que no es así. Y yo te pregunto, ¿tú has visto brujas? Tú sabes cómo son, cómo son. Yo sé cómo son. Yo sé cómo son, pero hay un problema. Ajá. No me puedes tirar, no me puedes calentar con la bruja. Ok. Joder, diablo. El tipo. Ok, seguimos entonces, hermanito. ¿Cómo funciona eso de eso que tú estás explicando? Tú dices que hay que estar unido con ellos. Claro. Obrigatoriamente. Y estás dando una explicación con lógica. Oye lo que pasa. La bruja, cuando tú ves que está chupando un muchacho a un vecino, porque hay contrariedad entre madres y padres y los vecinos. Entonces la contrariedad no puede hacer daños al papá ni a la mamá. Entonces el muchacho, hermano David, dice, le voy a hacer daño, le voy a dar por las malherueras. Entonces en el momento cuando empieza a chupar, el muchacho empieza a gritar, el muchacho empieza con una fiebre, el muchacho empieza con dolor, quejando, lo lleva al hospital, no les haya solución, obligatoriamente esa vecina, ese vecino tiene que venir para mí. Tiene que venir para mí. Entonces, cuando yo los amino, yo tengo algo para eso, tengo vista para eso. Sí. Entonces cuando los amino, y yo veo algo raro, le está pasando. Sí. Porque cuando yo veo algo raro, le está pasando, me doy cuenta que lo está chupando. Entonces le doy remedio. Sí. Le doy remedio. Después que le doy remedio, le doy un remedio, se llama un aguantadito. Un aguantadito. Exactamente. Para hablar con la bruja. Ok. Pero yo y la bruja tenemos comunicación sin yo ver con ella. Sin tú ver. O sea que no es que tú vayas a la casa de ella. No, no te obreo de ella. Madre mía. ¿Y para qué que dices que yo soy brujo? Tiene lógica. ¿Eh? Entonces yo di que yo soy brujo, entonces yo no puedo hacer lo mío obligatoriamente sentado. Aquí en mi silla yo que yo hablo con la bruja que yo quiero. Mierda, mano. En mi condición. ¿Con tu condición? Claro. Porque cuando tú vas al médico, a donde un doctor te examina. Dígame tú, ¿cómo te examina? Te pone un aparato y usted no sabe lo que está pasando. El doctor tiene que decirte que usted sufre de eso. Obrigatoriamente tú vienes para mí, yo tengo que hablarte de tu problema. ¿Qué es lo que te está pasando? No, 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 no. ¿Eh? Tiene lógica. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces usted se sienta y se comunica directamente a través de una vela o de qué. Yo agarro una vela, un bollo de hilo blanco, un bollo de hilo negro, un bollo de hilo rojo. Y hago una gangoya, lo pongo al enfermo y prendo mi vela al nombre del muchacho y pongo a pedir mi deseo de lo que yo sé y ahí comunico con la bruja. ¿Ahí qué tipo de comunicación ustedes tienen? La comunicación que yo hago, que me dé paso, esa carne no se puede comer. Hay que darle vida. Si no le da vida, va a haber problema. ¿Entendiste? Va a haber problema. Porque hay familia que tú como muchacho, tú vas a tener problema. Exactamente. Hay una familia que tú le tiras algo, le matas una familia, cuando se va a 10 o 15. Se van 10 o 15 reales. Entonces, a eso hay que respetar. Eso hay que respetar a los reales. ¿Entendiste? Pero, aparte de eso, a esa bruja, obligatoriamente a ese San Pueblo, yo tengo el traspaso, yo tengo que hacer con alguien que me porta mal en mi altar para darle comida al daño. Porque yo no tengo que dar dinero. ¿Cómo? Así mismo. ¿Cómo, cómo? O sea, que esa vida que tú salvaste y te comunicaste, es como un intercambio de vidas que ustedes hacen. Es igual que una persona que está enfermo, usted agarra una gallina, le hago una cruz en la frente, le hago una cruz en la mano, le hago una cruz encima de los pies, y le pones a esa gallina abajo de los brazos, esa gallina cae muerto. Es un intercambio que tú haces. Habla ante el varón de cementerio. Pero hay que saberlo. Porque hay muchos brujos que dicen que son brujos, pero hay que saber hacerlo. No lo saben hacer. No lo saben hacer. Pero yo tengo pruebas, yo lo puedo hacer. Tú tienes pruebas. A la hora que yo quiero. De día y de noche. Ay, mi madre. O sea, que entonces la bruja cede el paso, te dice, ¿está bien? Sí. Te voy a devolver la vida de ese muchacho. Y tú automáticamente, antes del año, tienes que darle otra vida. Otra vida. De una persona que se haya portado mal. Le doy otra vida porque siempre aparece alguien que se porta mal. Hay gente que tú le hagas el trabajo, después el trabajo se cumple, no te cumple a ti, no te paga. Sale mal a pago, dice que el trabajo no sirve. Pero está ganando y consiguió su trabajo. Consiguió su trabajo, consigue todo. La persona viene para el de ti. No. Yo quiero un baño de suerte. Usted lo manda a buscar un galón de agua en el mar. Un galón de agua de dos ríos que se adjunta. Siete limón. Dos libres salen grano. Siete hojas de aulumbo. Le prepara un baño. Le da un baño a esa persona. Después tú le da un baño suerte con un galón de leche de vaca. Dos piñas. Canera. Malaguete. Le prepara con mi medicamento. Le doy un baño suerte. Y cuando se acuesta sueña. Sueña un palé bueno. Sí. Sueña un palé bueno. Sueña un número bueno. Se saca y viene para el de ti. No me saques nada. Entonces obligatoriamente. ¿Qué tienes que hacer? Hay que hacerle maldad obligatoriamente. Tú no. Ya. Automáticamente esa persona se saca. Tú sabes bien que se sacó. Claro que yo lo sé. Tú sabes que se sacó. Porque si yo sé hacer. Yo sé preparar el sueño. Y yo sé preparar el baño. Todo. Para que sueñe bueno. ¿Cómo yo no lo voy a saber si se sacó? Yo tengo que saber obligatoriamente. Ay madre. Ahora mismo. Usted termina. Hacer. Hablando conmigo aquí. Y cuando tú llegas a la puerta. Usted pone a hablar. Algo contrario mío. Esta noche tan pronto que me apuesto. Y yo me doy cuenta. Se da cuenta. Me doy cuenta. Y agarro mi baraja. Me doy cuenta una vez. Giovanni dijo esto y esto y esto. Exactamente. Ay mamá. Hablando. Hablando de los números. Hablando de los números. Me gustaría saber si tú no tienes un numerito por ahí. Si tú no. Mi señor. Oye lo que pasa mi hijo. Los números. Tienen una condición. Si no es un baño de suerte. Tiene que ser. Eso lleva un gasto. O. Que no dedique a la loca. Adivinando. Tú primero. Haz una preparación. Antes de. Ok. Ok. Señores. Si usted quiere bajar una estrellas. Baja un par de edad. De sus años. Si usted iba a durar 50. Dura 48. Yo cojo los años. Por eso es los números. Hay uno para el diablo. Y uno para el dinero. No hay problema. Maestro. Ya que usted tocó sobre la estrella. Y yo veo que muchas personas hablan de eso. Pero no especifican. Si usted puede darnos más o menos. Cómo que funciona eso. De bajar una estrella para pedir los números. Sin dar los puntos suyos. Porque no quiero que usted revele nada. Pero por lo menos nos dé un resumen. ¿Cómo se hace eso? Es que yo no te lo voy a dar nunca. ¿Por qué voy yo? Porque no te lo voy a dar nunca. Andes yo fui. Ajá. Andes me di en eso. Y mis agüeros. Mi agüero que murió. Él no me dio eso para hacerlo a nadie. Ahora. El día que yo vaya a morir. Me doy cuenta que estoy mal. Y me siento. Y el día que yo vaya a morir. Fácilmente algo me avisa. Obligatoriamente. Porque mi agüero algo le avisó. ¿Oyó? Ahí fue cuando él le vomitó los tres cheles. Los tres cheles. Me di cuenta que ya mi agüero se iba a morir. Wow. Entonces. También eso puede pasar conmigo. Se lo entrego a un hijo mío. O un ayudante mío. Ok. Ok. Pero un ayudante que tenga mucho tiempo trabajando conmigo. Que sabe todas las condiciones. Ok. Yo me voy de aquí ahora mismo. Yo puedo dar esa puerta abierta cuando me ve. Tú no puedes entrar. No puedes entrar. No. Se llama. Así me voy. Ok. Señores. Usted está oyendo. Y maestro. Usted nos puede explicar más o menos. Cómo que funciona eso de jalar los números. Jalar los números. Oye lo que pasa. Para tu bajo una estrellas. Sí. Tienes que buscar un plato blanco. Tienes que buscar siete cheles. Tienes que buscar tres ramos del monte. Que se llama. Buga mayor. Es un palo que tiene la hojita estrechita. Ajá. Y tiene. Que poner. Cinco. Pote ron. Alrededor del plato. Y con mi palabra. Es un play. Es un sitio que sea ancho. Ande a espacio. En esa casa aquí. Ni en la tarde. Ahí no se prueba con estrella. Tiene que ser ande a espacio. Porque una estrella. A luz a manca un avión. ¿Entendiste? Sí. Y eso es caliente. Es caliente. Ese fuego. O sea. Que cada vez que. Cuando la gente ve que una estrella desciende. Es un brujo que la jala. Es un brujo que la jala. Es que sabe. Porque no son todos los brujos que salen a la estrella. Ahora mismo. Ahora mismo. Yo no tengo obligatoriamente de ir a un play para la estrella. Si yo quiero. Yo preparo lo mismo aquí afuera. Una estrella yo lo bajo donde yo quiera que baja. Yo puedo preparar preparación aquí. Pero el estrella lo bajo donde yo quiera. ¿En serio? O sea. Y de aquí yo voy a los números. Entonces. Todas las estrellas tienen un número. Una no. La cantidad que tú quieres. Porque esa es tu edad. Es la edad que tú das. O sea. Si una gente quiere esa casa. Vamos a suponer. ¿Cómo que le dicen? La tripleta. Una tripleta. Eso es. ¿Cuántos años se le reduce a la persona? Cada número es un año. Ok. Cada número es un año. Usted va a durar 50 años. Usted va a durar 47. 47 años. 47 años. O sea que ya ha comprobado. Maestro. ¿Y qué otro tipo de trabajo usted hace así tan fuerte? Aquí yo hago esto. Yo hago baño. Hago amarros de hombres con mujeres. Mujeres con hombres. Su marido se va. Usted viene para mí. Si usted quiere. Hay trabajo de 48 horas. Hay trabajo de 3 días. Hay trabajo de 5 días. Hay trabajo de 7 días. ¿Entendiste? Señores. Hay algo que ustedes no se están fijando. El maestro. Como él estaba trabajando. Bota sangre. Mucha sangre por la nariz. Ay. 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 Ese. Fegay cuando Fegay está trabajando siempre bota sangre. Ay. Mi madre. Fegay siempre bota sangre. Yo soy Fegay. Yo. Fegay está de mi cabeza. Ay. Mi madre. Fegay está de mi cabeza. Lo que pasa es que Fegay bajó. Para yo hablar contigo. Sí. Para conversar contigo. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Pero cuando Fegay está aquí. Es sangre de todos lados. Por eso que bleda con rojo. Ese vestido. Está encima de mí. Porque yo estaba regalando con otro de mis padres. Con Tijan. Ok. Entonces Tijan bajó. Y subió Fegay y trabajó. Y ahora tú llegaste. Estoy hablando contigo normal. El que está hablando contigo. Soy yo. Ok. Maestro. ¿Cómo llegan las personas de diferentes lugares del mundo aquí? O porque. Oye lo que pasa. El que cocina bueno. Usted tiene un comedor bueno por ahí. Y el maestro es duro. Tú tienes un comedor bueno por ahí. Hay cinco o siete comedores. Ajá. El que compra la comida la primera vez. Vuelve. Vuelve. Dice a no. Aquí es que está la salsa. Aquí es que está lo bueno. Sí. Entonces tiene que volver a brigar. Todo el amante. Ok. Ok. El enfermo que llega aquí. Llega enfermo. Llega sin hablar. Mudos. No puede caminar. Se va a caminar. Ajá. Hablando de enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades específicas que la gente cuando vienen aquí? ¿Cuáles son? Más o menos. No. Aquí yo creo que con mucha gente loco. ¿Con loco? Yo creo que con mucha gente loco. Mucha gente que le han tirado vainas. Tú sabes que siempre hay envidia entre los vecinos, entre la gente. Siempre hay contrariedad. Mucha gente que tiene trabajo que la han hecho votar. Y viene pandemia. Mucha gente que ha trabajado en los lugares. Sí. No lo quieren liquidar. Hay mucha contrariedad. De todo. Yo hablo de la copa de todo. Ok. Ok. Maestro. Volvemos a sus inicios. Usted está en Haití, ¿verdad? Y decide venir a la República Dominicana. ¿Cómo usted logra tener todo ese imperio que usted tiene aquí? No, porque oye lo que pasa. ¿Cómo usted se conectó? ¿Se conectó con alguna dominicana y decidió quedarse? No, porque yo volví y le dije, como yo le dije ahorita. En mi casa allá, en el altar mismo allá, va dominicano más que haitiano. Ok. Porque la noticia corre. Sí. Y los haitianos que vienen a trabajar para acá, lleva clientes para allá. Cuando hay una gente, cuando se hacen amigos los haitianos, ha hallado contrariedad, tiene un problema, quiere resolver, nada más ellos dicen que voy a llevarme a un hombre que es duro. Lo llevan para allá, pandemia. Y nunca ha quedado mal. Nunca ha quedado mal. Ha salido bien todos. Ok. Después de Dios, los santos. Después de Dios. Porque todos hay que llamar a Dios primero. Amén. Ok. ¿Y cuáles son los, principalmente los dominicanos? Sin mencionar, hombre. ¿Qué es malo que buscan los dominicanos? Bueno. Hay mucho que negocia, hay gente que le hace maldad. Eso es un secreto. Eso no se dice todo. Eso hay que respetarlo. O sea, maestro, una persona que, vamos a suponer, alguien me hizo algo y yo decido venderlo. Aquí se hace también. Oye, mi hermano, yo vuelvo y le digo. Hay que tratar, ahora, hay que tener razón. Ok. Lo que tú vayas a hacer, hay que tener razón. Si tú eres culpable, vas a pagar la consecuencia. Ok. O sea que, ¿cómo es que dicen? Si el pastor, si él no debe, no paga. No paga. Así mismo es. Tú no puedes explicar sobre ese tema. Porque mucha gente dice, ah, no, que yo te voy a vender. ¿Cómo funciona eso? Oye, es fácil. Para venderle a una persona, si la persona es culpable. Un ejemplo, esa, esa vera es suya. Sí. Y viene este muchacho, lo roba. Después que le roba, esa vera, y usted se da cuenta de él, porque la robó, tú fui a hablar con él, y él dice que no, él no fue. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué tú dices? Tú dices, está bien, no hay problema. No hay problema. Y cuarto, yo lo voy a cobrar como sea, mi vera, yo lo voy a cobrar como sea. Sí. Entonces, ¿cómo tú lo vas a cobrar como sea? Tú vienes para mí, a tirar una consulta, para saber quién fue que te robó esa vera. Mierda, sí. Y ya yo, usted había hablado con ese muchacho, y él dijo que él no fue. Él se negó. Y cuando tú fuiste, él fue. En ese caso, ¿qué tú vas a hacer? ¿Va a buscar dinero con él? Exactamente. Este dinero que tú vas a buscar con él, ¿qué tú vas a hacer? Usted va a comprar un puñal. Yo te voy a decir que compro un puñal, una uyama, un lapicero rojo, siete hojas en blanco, y dinero para la ceremonia. En ese caso, yo hago la ceremonia, llamo el espíritu que yo tengo, que yo compré, para trabajar conmigo, para que me ayude con muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La uyama va a poner el cliente a apoyarlo. Cuando lo pulla, va a botar sangre. La uyama botar sangre. Botar sangre. Entonces, esa es la persona que te robó los turnos. ¿Y a cuántos días esa persona la van a buscar? ¿Y qué proceso? No, no, no. Ese mismo día, a las 12 de la noche, esa persona la van a buscar. Se va a morir. Va a caer muerto en su casa. Y el espíritu viene para mí. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, una gente que vive aquí, ¿verdad? Tú vives aquí, y yo arranco para ti a matar a alguien. ¿Y cómo funciona que ese espíritu llega ya? No llega porque llega. ¿Cómo? 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 Porque después que yo hago mi ceremonia aquí, al nombre de esa persona, y la persona que viene a venderlo lo pulla, ya el espíritu viene volando. Wow. El espíritu viene volando. Si tiene vecinos cerca del cementerio, esa persona te terra o esa persona se muere. Se van a la cuenta y van a ver a esa persona saliendo normal como cuando estaba vivo. Pero en búsqueda, ese es el espíritu. Ay, mi madre. Y aquí llega, llega a las 12 de la noche. Llega ahí. Entonces, a partir del momento que llega, ¿qué sucede? O cuando llega aquí, fácilmente yo le devuelvo un vacá. Y usted tiene un almacén, viene el pan de mí, necesito un vacá para que te busque dinero, para que ponga el negocio a vender mucho. Yo negocio contigo. Porque el vacá no se anda vendiendo. El vacá se atilla. Tú le alquila el vacá. Para tú comprar un vacá, tienes que tener mucho dinero. Porque a mí, oye, aquí en este país hay poca gente para comprar un vacá. No tienen. Pero aquí hay mucha gente adinerada. Aquí hay mucha gente adinerada. Aquí hay mucha gente de dinero, pero yo soy el que sé con lo que cuesta un vacá. No tienen cómo comprarlo. Así mismo. Maestro, entonces, ya, ¿cuáles son, por ejemplo, una gente? Yo, por ejemplo, si yo alquilo un vacá en su mano y de repente yo quiero, vamos a decir, ¿qué es lo que yo debo hacer? Usted lo que va a hacer. O sea, ¿qué comida come ese vacá? Usted tiene que cocinar comida, arroz, arroz blanco con alenque, harina de maíz sin sal. Sí. No le puede, no le puede dar algo con sal. El alenque tú lo vas a poner para ver, compañero, pero el alenque no lo puede comer. Usted tiene que acostumbrarlo. Ok. Porque tú sabes que el alenque trae mucha sal. Él va a comer el arroz. ¿Oyó? Sí. Entonces, ese vacá, yo no puedo entregártelo así como viene allá. Yo tengo que regálo en culebra o una tinaja o una paloma para que tú lo tengas en el negocio, para que lo tengas donde sea o en banco o donde quiera que tú lo quejes. O sea, para que la persona no sopechen de que eso es algo fuera de natural. Para que no sopeche y hay miedo también. Hay miedo también. Exacto. Porque hay personas que tú le das una culebra, no lo voy a llevar para su casa. Exacto, sí. Entonces, hay que devolver una paloma blanca, un par de palomas blancas y llevar para su casa. Y con palomas, ¿cómo funciona? Claro. El trabajo funciona más. Ajá. Casi mente yo no tengo cliente, casi mente, en Argentina de la República Dominicana. Yo tengo cliente de la República Dominicana, pero yo no le pongo mucho asunto. Porque aquí hay muchos brujos que hacen muchos trabajos mal hechos y yo no quiero estar bregando con esa gente. La mayoría de los clientes míos están allá afuera, en los países de afuera. Cuando una persona de fuera del país le dice que quiere un trabajo, ¿cómo funciona? Oye, el trabajo de afuera. Sí. El trabajo de afuera, oye, ¿cómo funciona? El trabajo de afuera, la persona está allá afuera, es una mujer, tiene su marido que se fue, o el marido le dio espalda, yo agarro, le digo que me manden una foto de ella, una foto del marido. Sí. Y el nombre y el apellido, y el nombre del barrio donde ella vive, o el número de la casa que vive. Y yo le monto su trabajo aquí, con mi medicamento, si está guapo con el marido, el marido está guapo con ella, con una botella de miel de abeja, yo resuelvo todo. Y re, Ramón, bolivinitos. Ay, mi madre. Y yo tengo mi gente aquí, que mi trabajo yo lo mando a tirar en el mar. En el mar, después que esté en el mar, cruzacen la bota allá afuera. Tienen que cruzacar la bota allá afuera. O sea, que no es de que usted, aparte de invocar el espíritu, usted hace algo para que el trabajo se vaya en forma de paloma. ¿Fue lo que usted dijo? Exactamente. Tiene que... La paloma, yo compro un polvo blanco, su perfume, y lo preparo. Y hago mi condición que tengo que hacerlo. A la misma casa la persona allá afuera llega a donde está. Así mismo. Madre mía. Señores, seguimos. Miren aquí, vamos a darle un chequeado al don para que ustedes vean. Miren aquí. Este hombre está... Ustedes, yo tengo que enseñarles. Sí. Andrés, yo tengo espíritu. Sí. El señor tiene los espíritus comprado en un lado. Nosotros vamos para allá. Él nos va a mostrar ahora. Porque yo le he aplicado todo. Para que ustedes vean. Miren aquí. Yo le he aplicado todo lo que me enseñó mi agüero. Sí. Miren aquí. Lo que yo le he dicho, lo que yo he hablado ha sido de lo que me enseñó mi agüero. Ajá. Ahora, el ayudo que yo busqué, yo lo voy a enseñar. Lo va a mostrar. Miren aquí. Esa es la parte de vaca que hay que llamarlo con esa parte de vaca obligatoriamente. Señores, nosotros dándole un chequeado para que ustedes puedan ver y familiarizarse con el lugar. Miren aquí. El hombre trabaja con el mismo demonio. Según lo que él nos cuenta. Miren aquí. Miren aquí. Julio. Dígame. ¿Por qué razón ahora para entrar al cuarto? Yo veo que usted tiene la parte de vaca que usted dice. Y tiene también algo agarrado aquí. ¿Qué significa eso? No, porque ese es un demonio. Ese demonio no es mi tecle, mi familia, ni lo que dejó mi abuelo. Es un demonio que yo busqué para ayudarme. Porque tú sabes, cuando uno brega con el demonio que me dejó mi abuelo, eso es de barata uno. Entonces, si yo tengo un ayudo, si yo tengo un ayudo, con ese ayudo, voy más descansado. Va más descansado. Entonces, obligatoriamente, esa es la condición que yo lo cogí con esa cabeza, obligatoriamente, que yo tengo que ir con esa cabeza en la mano. Ah, ok. Ok, quiero hacerle una pregunta, o quiero proponerle algo. ¿Usted se responsabiliza de todo lo que va a suceder ahí ahora? No, ahí no va a pasar nada. Si usted entra conmigo, no va a pasar nada. Ok, pero usted sabe... Lo único que usted va a chequear va a ver toda la condición de cómo yo trabajo. Ok, entonces, ¿podemos verlo? Claro. Vamos allá. No, no hay problema. Vamos allá. Bueno, señores, vamos a ver. ¿Sabe por qué le estoy pidiendo pruebas, don Julio? Porque ya la gente está cansado de lo mismo. Otra cosa tengo para decir. Ajá. Señores, pero una pata. Usted puede entrar, pero de ahí no puede pasar. No puedo pasar de aquí. Ese es el nivel de ahí. Ok. De esa mesa. Ok. Ese es el nivel de ese compromiso que yo tengo con ese espíritu. Y ahí no pasa gente que no sea una persona que trabaja conmigo o yo. Ok. 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 Ok, ok. Señores, ven aquí. Esto es algo real aquí. Esto es una pata de vaca. ¿Por qué yo le pedí que nos muestre algo? Porque ya yo estoy cansado de que cuando yo vaya a los lugares, los brujos se venden caros, dicen que hacen un sinnúmero de vaina y no muestran nada. Vamos allá, Julio. Queremos ver. Mi hermano, oye lo que le voy a decir. Usted vea ese tono de ahí que usted pasó ahí y vino a visitarme. Estoy contestando contigo, hablando contigo, explicando de todo, pero aquí es peligro. De ahí usted no puede pasar. Ok, no puedo pasar de aquí. Y la condición, yo con ese espíritu, con ese demonio, obligatoriamente, si no vengo sin esa cabeza fácilmente, yo como volver a la derecha. Wow. ¿Usted? Ajá. ¿Usted quiere ver cómo yo lo llamo? Me gustaría ver, sí. ¿Te gustaría ver? Ajá. Pero para yo llamarlo tengo que tener esa pata. ¿Tú crees que tú tienes valor? ¿Va a contar para ver? Bueno. Usted dice que usted me va a cuidar, ¿verdad? Claro, yo lo voy a cuidar. Pues nos fuimos allá. Si yo no lo iba a cuidar, yo iba a decir que usted pasara de la mesa y usted pasara de la mesa de aquí, tú no sabes. Correctamente. Yo tengo que sacarte la manera, mía. Ajá. ¡Ahí va va a budo, arí va a budo, arí va a budo! Oh, madre. Gracias a la misericordia Como ustedes no son clientes, yo no les voy a decir que hable Si Pero si yo quiero que yo lo pongo a hablar contigo como yo y tu, estamos hablando Ok De tu a tu Ok, ok, señores Y hay que tener valor para aportar eso Ay mi madre Por eso que yo le digo que usted no puede pasar de ahí Si pasa de ahí hay problemas Porque ustedes no son clientes Todavía un cliente y una que vas a tener que parar ese tío Ok, ok señores Ese demonio se llama Yampicua 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 Hace el trabajo de cuebra Yampicua Usted viene a andar de picoa Usted come arroz Cualquier cosa que pasa Una vez te lo dices Y que paso ya, tenemos que salir Obligatoriamente Y de espalda De espalda Ok, bueno señores Esto es algo terrible De espalda Yo voy de espalda El único que puede salir de frente son yo Porque yo soy suyo Maestro Y eso Eso fue lo que usted fue a buscar desde los quince años, catorce Que usted tenía A los catorce Increíble A los catorce Después que mi abuelo es el lento Me puso a venir a con los santos Y yo no puedo aguantar más Yo tuve que Yo tuve que ir a buscar Wow Y pero eso En ese tiempo Ese me costó ocho mil dólares Ocho mil dólares Pero ahora mismo Se está pegando Siete mil Siete mil sietecientos cincuenta y siete dólares Americanos A el brujo que yo A adquirir eso Porque eso no se compra Es el final Cada seis meses Cada seis meses Pero eso da su dinero Wow Ese demonio trabaja la suerte Maestro Una pregunta Una pregunta ¿Qué tipo de De sacrificio Las personas tienen que venir a hacer Ahí? Bueno El sacrificio que las personas tienen que hacer ahí Si quiere Es lo mismo que estábamos hablando ahorita Si tiene problemas con la gente Viene ahí Quiere matarlo Quiere sacrificarlo Viene ahí al arte del demonio Le hago su carta Lo llevo al arte del demonio Se le hace Otra cosa Esa persona quiere bajo una estrella El demonio que va a dar permiso Que es lo que yo tengo que hacer Lo que tengo que hacer Porque yo no Yo no soy nadie al arte del No es nadie Entonces ¿Qué? ¿Podemos hablar de De esto que yo estoy viendo aquí también? No hay problema mi hermano Usted está aquí Yo tengo que explicarte todo Pero estaba Tú no estabas explicando algo Tú no estabas explicando algo Sobre Sobre el tema de 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 todo lo que Si la persona también quiere Número de lotería Yo le empecé con usted Yo le dije Ese demonio que está ahí Yampicuá Yampicuá hace todo el tipo de trabajo Yo soy abogado del cliente El abogado de Yampicuá Ok Entonces yo le sirve para hacer su carta Y todo Yampicuá Yampicuá te da la orden Lo que tiene que hacer Lo que no tiene que hacer Y él sabe todo lo que tiene que hacer Sea premio por gente Premio por dinero Dinero por dinero Premio por sangre Como sea Yampicuá te da Wow Eh Podemos hablar de De estos puntos que tú tienes aquí también Si no hay problema Esto yo tengo que dejarlo aquí Porque Ok Si está bien no hay problema Está bien Yo no puedo pasar el paseo 4 Ok no hay problema Todos señores con regla Vamos allá Vamos allá Miren aquí como siempre nosotros dándole un chequerao Para que ustedes se familiaricen con los lugares Vamos allá Eh Esto aquí me llamó mucho la atención cuando yo entré Eh ¿Qué tipo de punto hay aquí? Bueno El punto de ahí mi mamá tenía un misterio Señores miren aquí Mi mamá tenía un misterio que se llama Metagüe Ajá Metagüe es rey del agua ¿Usted está oyendo? ¿Usted está oyendo? Ajá Ese Metagüe ¿Usted está oyendo? Sí, sí, ese sí es Entonces ese Metagüe, ese misterio lo tenía mi mamá Mi mamá se convirtió Ajá Antes de convertirse me lo entregó Le entregó maestro Sí, me lo entregó Le entregó Le hizo un lavado de cabeza Ajá Con vino Con más medicamentos de la hechicería Sí Ajá Me entregó Me lo entregó El cementerio Le hizo un lavado de cabeza Sí Con 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 medicamentos de diablo Y Y eso Yo estaba trabajando con él Ese Metagüe Y Santa Marta Dominadora Que está ahí Sí Entonces yo lo tengo aquí Para dominar Hombre que tiene problemas con su mujer Y mujer que tiene problemas con su marido Hombre Y vainas de trabajo Vainas de trabajo Vainas de trabajo Los Los patrónes los botan Los que le liquidan Cualquier trabajo dulce Cualquier problema Cualquier persona que tiene un problema Cualquier vecino que tiene un problema Sí Viene aquí Ajá Aquí yo lo mando a depositar cualquier papel escrito Como una carta Con su deseo Adelante de Santa Marta Todo se resuelve Todo se resuelve A los A los 5 7 días Wow Y muchas veces no coge 5 o 7 días Wow Así con el medicamento El trabajo llega antes de eso Dura menos Dura menos Volviendo al espíritu Que tú tienes comprado allí Discúlpenme los espíritus que están aquí Sí ¿En cuántos días la persona según usted ven la prueba? Eres tú que sabes Porque Hay un precio Cuando te habla De 17.757 pesos por trabajo Es un trabajo caliente Es un trabajo 48 horas Ok Ok Cuando te habla De 11.757 pesos Es un trabajo de 5 días Es así con tu bolsillo que te resuelve Que tuve la solución de eso Ok 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 Porque así Solo medicamento tiene su precio Ajá Entonces Como vuelvo y le digo Si yo escucho Enbregando con MetaWeb Sí Enbregando con MetaWeb Estamos hablando Cualquier persona Que quiere Que quiere venir Para mí Que nunca venió aquí Porque aquí ha venido todo tipo de gente Sí Yo no sé lo que no ha llegado Ajá Estamos hablando de números Sí De teléfono Ajá Entonces Eh Cuando se habla de número de teléfono El que quiere llámame a mí Me llama por 809 834 0527 Ok Ok Y hay otro número también Yo tengo que dárselo para que no haya fallos Ajá Porque si me llama por una Y me jade por el otro Porque aquí tengo un muchacho Tengo los muchachos que tienen la planta aquí Y yo no Antes Antes que usted dé el otro número de contacto Ajá Me gustaría que usted cuente una historia De algo que usted entiende Y diga Los espíritus existen Nosotros siempre le pedimos a los unganes Que cuente su historia De algo que el espíritu lo haya salvado O de un remedio que usted curó a alguien Lo que usted entienda Con gracias a la misericordia Con gracias a la misericordia Ajá Tres Listo El El historia que yo le puedo hacer En estos días Yo estaba sentado aquí Ese día yo no estaba en trabajo Yo tenía un cansancio fuerte Sí Yo había trabajado mucho Porque yo tuve que ir al cementerio Con unos clientes A resolver un problema Había un problema Había un problema familiar La familia en la casa No podía No podía estar En la noche entera Oye dos piedras cayendo La casa como dando vueltas Y sin embargo Cuando salían para afuera Con machete Palo Y no había nada No había nada No había nada Y era una Una suciedad que le hubieran tirado A esa gente Pues la suciedad Lo había tirado a una familia Por una herencia Por una herencia Por una herencia Y vienen aquí Cuando vienen aquí Hablan conmigo Para hacer una consulta Ajá Cuando hablan conmigo Para hacer la consulta Yo les dije No hay problema Vaya a comprar su romo Vamos a hacer la consulta Y le dicen su consulta Cuando le dicen su consulta Cuando le dicen su consulta El ministerio les halló Le halló su consulta Cuando halló su consulta Le dijo a ellos No Eso no es problema Eso no es problema En su casa Hay una botella En la entrada del puertón Esa botella Único que ustedes van a hacer Hay que sacarlo Yo lo saco esa botella Por el mismo dinero Que hicieron en el trabajo Después que hagan Después que sacan Esa botella No hay problema Esa botella Es lo único que hay que buscar En el mal Con la misma cantidad De dinero que mandan A hacer ese trabajo Y usted verá Que va a haber solución Y sin embargo Había un muchachito Un nieto del viejo Que estaba durmiendo Cuando levantan al otro Ya la sábana Estaba llena de sangre Wow Y el muchacho no estaba cortado en parte Y el viejo me dijo Que no tenía dinero Para hacer el trabajo Que Dios que hiciera Lo que pudiera ¿Le dijo el viejo? Me dijo el viejo El viejo agarro y se fue Y a las 12 de la noche Estaba yo durmiendo en mi casa Me subió a la cabeza Y cuando tengo conocimiento Yo estaba en la puerta de esa gente ¿Y qué pasó? Yo tuve que arrancar en la botella ¿Se la arrancó como quiera? Se la arrancó en la botella Sin cobrar Esa botella Tenía 27 alfiler 17 agujas Ay mi madre Con los nombres de toda la familia Amarrado con hilos rojos Y hilos blanco Y ese Y Fegar empezó a rebuscar A rebuscar Cuando llegó un sitio En el puertón Diga yo esa botella Abajo de la tierra Ay mi madre Y lo sacó Y lo que hizo Fegar Le sacó el papel Que tenía el nombre de ellos Para enseñar el nombre De ellos con apellido Y todo eso Eso es una persona Eso es lo que sabe Si usted quiere Vamos a votar en el mar Si tú quieres Vamos a devolver el trabajo Hay que irse el trabajo Ay mi madre Ahí fue que la gente cree En la brujería Empezaron a creer Y empezaron a creer Pero Yo no Es que no Es que no creenme Es un problema de él Porque yo tengo historia Mucha historia ha pasado El de muchachito Otra historia que usted no pueda contar Antes de nosotros Culminar esta entrevista Bueno Otra historia que yo le puedo contar a ustedes De aquí No hay problema Aquí yo tengo La historia que yo tengo Para decirle Yo tengo una tía mía La gente dice que hay la tía mía que yo salí Y no es cierto Porque la tía mía tiene su vida Y yo tengo la mía Si Los misterios reclaman A ella Primero con yo Porque ella es mi tía Ella no viaja que yo Ella no viaja que tú Pero que pasa La tía mía Un día iba a contar En su casa Y no tenía No había una botella de agua Y yo fui a una casa Que había una cinterna Compramos una cubeta de agua Por siete pesos Cuando compré la cubeta de agua Bañaron de ahí De ahí cien la cena Y al otro día Estaba todo lo cubo lleno Todo lo tanque lleno Tía Y el hombre con la uña Se llena Tierra Oh oh ¿Y qué pasó ahí maestro? Gente ¿Qué pasó? La tía mía Volvía el hombre un burro O lo volvía un muro Anda al diablo Y esa historia real De que vuelven a la persona aburre Yo voy a poner a hablar de ti Parate Cuenta Yo lo estoy diciendo una cosa Créeme en mí Créeme en mí Créeme en Dios De los muchachos suyos Que dé el número Los números de contacto Para que puedan la persona Contactarse directamente con ustedes Dale el número Dale el número Ajá Sí Vámonos allá Señores Volviendo dándole un checker a ustedes Julio Una pregunta que te hago ¿Cuáles son los días épicos de tu hacer eventos? De tu hacer tus fiestas espirituales Bueno Ahora mismo Yo tengo una fiesta de cinco días Ya tiene dos días Me falta tres días para terminar La gente está descansando Está bañando Está comiendo Ya tú sabes Ajá Yo tengo una gente tocando ahí Eh Es una fiesta A un trabajo un cliente O son fiestas tuyas Es de un cliente Es de un cliente Los días que yo hace mi fiesta Los días 7 de diciembre 7 de diciembre Empieza el 7 de diciembre Ok Entonces el día 4 de febrero Vuelvo hago una fiesta Otra vez mato Tres toros Dos chibu y un puerto Wow Y muchas gallinas Y muchos pavos Ok Para hacer mi fiesta Tú matas aquí Y también allí en Haití Claro En Haití Cuando yo mato el rey aquí en Haití Yo tengo que matar 7 Chia Eh Bueno yo creo que no hay nada más que agregar ¿Verdad? Dame el número de teléfono por favor Aquí el número Pásale el papel al dog Porque el niente lo sabe Porque el número es 809 Ajá 834 0527 Guape Ajá 809 Sí 834 Ajá 7 Ok Bueno señor Y los otros 829 Ajá 431 07 Pal de nueve Ok repito hermano 829 431 07 Pal de nueve Ajá 10 La charla de todos de toda toda su sucivencia todo como lo que la vivió todo lo que se hace vuelvo y le repito ustedes yo no me responsablezo de nada de lo que ustedes quieran hacer con los clientes con los unganes que ustedes saben Nos despedimos en el nombre de todos los espíritus de luz